El país, le comento, bueno, seguimos en tipos de pandemia de COVID-19 y ya pasaron 250 días. Justamente estamos entrando ya al mes octavo y aún no hay evidencia de una segunda ola de contagios en nuestro país. Entre el 4 y el 19 de noviembre se observó una leve tendencia a la baja en nuevos casos y a partir de esa fecha hay leves incrementos, pero dentro de rangos normales. La invitación es, obviamente, pues seguir con todas las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. Y bueno, cambiando de tema totalmente, ya estamos a las puertas de la época navideña, en que nos gusta compartir con familia, en que lo que estamos viendo es ya las nuevas decoraciones. Pues les comento que en diversas plazas de San Salvador, bueno, vemos en pantalla primero datos generales en cuanto al COVID-19, pero ahora sí, eso es lo que nosotros estamos esperando. Ya diciembre, esta época tan bonita, justamente en las plazas de San Salvador ya se está viendo toda la decoración navideña para que podamos compartir en familia, para que podamos salir y tener ese espacio bonito y sobre todo seguro. Pero ¿qué pasa? Muchos, lamentablemente, que siguen en las calles, no acatan las medidas de seguridad, no ocupan mascarilla o no cumplan el distanciamiento social. Y nosotros queremos disfrutar precisamente ya el último mes del año. Y lo vamos a poder hacer si cuidamos de nuestra salud, tanto de los chiquitos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así que la recomendación, por favor, sigamos ocupando la mascarilla. Podemos disfrutar, podemos pasarla bien, pero primero debemos cuidar nuestra salud. Y por supuesto, ver, mire, toda esa belleza en cuanto a la iluminación navideña, que sabemos que nuestro país se caracteriza muy bien en cuanto a diferentes redondeles en nuestros países, a diferentes edificios que podemos ver iluminado justamente en el Salvador del Mundo.